La observación nacional e internacional sería garantía de un proceso transparente y democrático en Nicaragua, considera el grupo pro reformas electorales. Prácticamente la observación electoral, tanto nacional como internacional, desapareció cuando ya el Consejo Supremo Electoral dejó de invitar o de convocar a los observadores electorales y empezó a hablar de acompañantes electorales. Esta es una figura que realmente creo que solo en Nicaragua se ha dado, ¿verdad? Donde prácticamente se eliminó la posibilidad de la observación electoral. Por ejemplo, a nivel nacional, Ética y Transparencia y PADE, que eran dos observadores electorales, dejaron de ser acreditados como observadores electorales después de las elecciones del 2006, es decir, ya del 2008 al 2019, no fueron acreditados como observadores electorales. A nivel internacional, esta figura de acompañante, pues, dio lugar a que algunas organizaciones no participaran, no vinieran a Nicaragua, porque no se cumplían las condiciones, esos estándares internacionales para una observación electoral. Entonces, sí es necesario que en este proceso electoral que vamos a enfrentar, por el que vamos a entrar, ¿verdad?, puedan venir observadores, participar observadores electorales, tanto nacionales como internacionales. ¿Y por qué es importante? Porque el observador electoral lo que hace, hasta cierto punto, ¿verdad?, es contribuir a darle legitimidad al proceso. Por otro lado, insisten en una reforma constitucional que permita abolir la reelección presidencial y aumentar el porcentaje de votos requeridos para asumir el poder. También nosotros hemos hablado de la necesidad de algunas reformas constitucionales que, lamentablemente, pues ya a estas alturas eso no va a ser viable porque requieren la aprobación de dos legislaturas. Es decir, una reforma constitucional en este momento tendría que aprobarse en este año y volverse a aprobarse al siguiente año para poder ser efectiva. Pero, dado que las elecciones son en noviembre de este año, pues las reformas constitucionales parecen, pues, que en este momento ya no serían posibles. Sin embargo, pues vale la pena siempre recordar, la verdad, el tema de la no reelección a los cargos de presidente de la República, aumentar el porcentaje, o mejor dicho, es reestablecer el porcentaje para ser electo presidente de la República que en el 2014 se eliminó y, por lo tanto, ahora resulta electo presidente quien obtenga el mayor número de votos aún cuando esté representando un porcentaje de minoritarios en la población. Y hay, pues, otras reformas que habíamos propuesto. Pero, básicamente, podríamos resumir tres ejes. La confianza en el sistema electoral a través de lo que nosotros llamamos ciudadanización del Consejo Supremo Electoral y todas sus estructuras, que ya no sean los miembros de estas estructuras asignados por cuotas de partido, sino que más bien sean conformadas por ciudadanos que no tienen ese compromiso partidario. Marcos Medina, Noticias 12.